que hubo mi vlog buenos días como están todos espero que estén muy bien hoy les traigo otro giglog si me acabo de despertar literalmente en amazon hace un minuto y vamos a checar el estatus de las descargas para las canciones de hoy típico lo bueno es que hay internet en el la internet en el salón entonces no pasa absolutamente nada pero también me gusta la verdad usar crates porque así cuando hago un set exitoso este nada más le hago de que drag and drop al set que hice y me creo una playlist con las canciones que usé ese evento entonces la verdad es un paro para eventos para futuros eventos de ese mismo estilo éxito pues voy a subir esto a mi coche a los dientes chamarra negra hace un frío está bueno eh la verdad estamos a 6 grados lo bueno es que el evento adentro no no hay problema son las 10 para las 6 el evento a las 7 les dije que llegaba alrededor de las 6 y como lo puse las máquinas de humo monto todo en media hora entonces estamos perfecto listo mis amigos ya estamos chamarrita bufanda gorra ya se las saben listo se juega los ahorita en el coche ya vamos para el salón de fiestas son las 6 0 2 llego en literal 5 minutos esa napa estuvo deli la verdad la necesitaba si a ver un poquito del evento creo que no les conté unos 15 años de un bro llamado pen ven y tócamelo este en el salón este de cool spot el evento es de 7 a 10 la verdad los eventos de 3 horas antes no me gustaban pero últimamente te me agradan bastante porque así puedo yo ver a mis amigos pues que justo 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 después de el evento hay fiesta con los bros entonces va a estar buena chévere no estaba esperando para que les ponga el sonido a les cuento un poquito a ver había platicado con eddie creo que no lo conocen él todavía pero de comprar un subwoofer lan estaría cabra no saben lo que es un subwoofer se los explico un poco es literal una caja enorme negra o el color que sea y te incrementan los bajos entonces cada pum 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 literal cada beat fuerte como es más grande esta caja por así decirlo tiene más espacio para aventar más aire que es el más que sientes tú en los antros cabrón porque tiene un chingo de subwoofers este según yo es eso puede ser que no tenga razón si no tengo razón por favor correjanme entonces ese es el ese es el la discusión últimamente si adquirimos un subwoofer este para nuestros eventos creo que todavía no será muy buena idea principalmente leemos es como de comprarte algo es como si que chingón porque aparte no están nada baratos este al principio fue muy buena idea la chingada la emoción pero como principalmente tocamos dentro de casas este y salones de fiestas la verdad hay excepciones pero el ratio de casas o salones de fiestas es este mayor de casas la verdad este siempre llega la policía de por sí con nuestras bocinas que tenemos entonces le agregamos un subwoofer la verdad la verdad o sea la fiesta va a durar dos horas y adiós creo que estamos bien con el equipo que tenemos en estos momentos listo mi blog ya llegamos son las 6 06 empezamos a tocar a las 7 vamos a presentarnos que no la conozco trabajamos todo y aprenderla ya monté a falta conectar todo que realmente es lo que nos tarda más pero también como quedó el 0 amigos amigas y amigues ya llegó el guard el día del día de hoy así está el 0 y no de 1,000 la decoración ese es el top no 100% éxito vamos a darle que está llegando la gente es el top no 100% es el sumpulante es el top no 100% que no nos puede gustar si es el top no nos puede gustar con alguien que está buscaba 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 es el top no lo más pues yo creo no Éxito, estuvo éxito hasta la party, la neta, con el invitado de honor que estaba por ahí. Vamos a subir todo al coche y a echar el drink. El after se viene bueno. Listo mi super vlog, ya salimos, mis amigos, amigas y amigues, ya acabamos el eventín. Estuvo bueno, estuvo muy divertido, la verdad. Creo que es el primer evento que logro que los niñitos, no son niñitos, pero los niños, no dejen de bailar. O sea, bueno, obviamente de repente fue como, estoy cansado, pero siempre hay gente en el dance floor, la neta, la neta. Phone feeling, chingón. Este, estuvo muy divertido. Son las diez y media. ¡Eh, buenísimo! Vamos a pasar a dejar la mesa para que quepa un compa aquí atrás de mi coche. Y de ahí a casa de una amiga a echar el drink y al after. ¡Ánimo, amigos! Ese fue el hilo de hoy, espero les haya gustado. Este, si, si, denle like, suscríbanse. Y pues sí, éxito, la neta, me gusta mucho hacer estas madres, está muy divertido. Eh, los veo en la siguiente. Cuídense. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, provecho, bañense, lo que sea que estén haciendo, háganlo con mucha actitud. ¡Várales! ¡Sobres! ¡Várales, mi amor! ¡Várales, mi amor! ¡Várales! ¡Várales!